Nobleu, Iriella Oye, tengo caldero Es un muero, güey, sé que niña La herencia Los vaqueros Yandel, ya de Se mantiene el gallardo rumbo al tráfico Donde quieras que se mete se le queda mirando Su cara de fiera tiene algo mágico Acerrándote sabe que yo la he Es tu chico Frankie J Presentando a ti, DJ Alex Exclusions ¿Verdad? Hay químicos Entre tú y yo Perdiendo el temor I ain't playing when I'm saying the world is mad I got a six cents, I see a seven cents De vida Ya tú sabes que somos animales, la ciudad medio la llave En Miami las mujeres están calientes En Puerto Rico las mujeres están calientes En Cuba las mujeres están calientes Pero oye, ten cuidado con las mujeres por el mente Suave con las tijeras al patio Hey, hook you, can they be the gacha? Gacha Pero pilla de eso Deja que le garga todo el peso Viento cadera Ella mató La cosa está buena Bailando en el club Hay química Entre tú y yo